¿Cuál hace? Tengo captura en base a un audio también robado. Todos manejan evidencia que yo debo presentar en tribunales. O sea, todos cometen un delito durante todos los períodos electorales, durante todas las pujas paritarias, durante toda discusión política. No hacen más que delinquir en mi contra y en contra de varios más. Y siguen cayendo personas por culpa de lo que hacen. Que sigan...